Cerca de Sfax, en la isla de Kerkena, el mar está calmado, pero hace poco engulló a decenas de jóvenes tunecinos. Las tentativas de huir hacia Europa se han multiplicado y el mes de octubre fue particularmente mortífero. Un barco de pesca como este iba cargado de viajeros clandestinos y se hundió cerca de Kerkena. Este episodio consternó a los habitantes de la región y causó una fuerte polémica. Las familias y los sobrevivientes afirman que la marina tunecina chocó intencionalmente con el barco que transportaba a los migrantes. Muchos fallecieron, algunos rescatados hablan. En un segundo todos estábamos en el agua. Nos dieron por la derecha, sin tratar de desviarse. Escuché a la gente gritar, escuché a la gente orar, escuchaba de todo. Uno no puede hacer nada, no se puede acercar a nadie. No entendimos nada. ¿Será que el barco se había partido en dos? ¿Será que se había volteado? No entendíamos nada. Las autoridades no contestaron nuestras preguntas, pero se comprometieron a investigar el caso y castigar a los responsables cualquiera fuera su jerarquía. Esta tragedia pone en evidencia los anhelos decepcionados de una juventud que se sigue sintiendo abandonada seis años después de la revolución. Riyad Dey se presenta como activista de la sociedad civil. Lucha para que se escuche la voz de una población que no tiene derecho a expresarse. Será nuestro guía en Bir Ali y sus alrededores. Entre los jóvenes que fallecieron en el mar, varios provenían de la región. Ahí tienes víctimas procedentes de tres caseríos de Bir Ali, Tididájer, Shousha y el Kraima, a donde vamos ahora. Un camino rodeado de chumberas desemboca en un caserío donde la pobreza es tan evidente como la sequía. Estamos en Lekraima. Naya Lakmar nos recibe en su humilde casa. Aparte de algunos colchones tirados en el piso, solo están las paredes y el techo. De entrada nos muestra fotos de sus hijos. El mayor ni siquiera había llegado a los 18 años. Se llamaba Nekmedin y tenía 17 años. Mi hijo iba a la escuela, pero aquí los estudios no tienen mucho reconocimiento. En Túnez se puede estudiar, pero no por ello salir adelante, sobre todo aquí en el campo. No quería que se fuera, pero él logró convencerme. Me dijo, ¿me puedes construir una casa? ¿Me puedes construir un trabajo? ¿Me puedes casar? ¿Puedes mantener a mis hijos? Dije que no y me respondió que iba a probar suerte. A algunos kilómetros de allí hay una carretera polvorienta y algunas casas a veces sin acabar. Estamos en Sididaer. Los habitantes saben de nuestra visita y nos esperan impacientes. Quieren contar su verdad. ¿Qué hice? ¿Qué hice para perder a mis dos hijos? Me destrozaron. Que Dios los castigue. Los padres se reunieron en un lugar como un garaje. Entre sus manos hay fotos. Los rostros de sus hijos desaparecidos. Para estos padres desesperados son la injusticia y la falta de esperanza las que mataron a sus hijos. Culpan a aquellos cuyos hijos pueden tranquilamente ir a estudiar al exterior. Me dediqué durante 21 años a criar a mi hijo y finalmente se va en ese bote. Es a causa de la miseria. Mire cómo vivimos. A ellos no les importa la gente. No sienten nada. No se preocupan por nuestra suerte. Sus hijos están en Gran Bretaña. Para recibir sus tratamientos van a Francia. Aquí los hospitales están destartalados y las carreteras llenas de huecos. Ellos tienen sus carros lujosos y sus guardaespaldas y nosotros solo tenemos a Dios. Mohamed todavía espera que le traigan el cuerpo de su hijo para velarlo. Declararon a mi hijo como desaparecido y desde entonces ando como loco. Por lo menos si me trajeran su cuerpo podría encontrar un poco de sosiego. La sangre de Túnez corre por mis venas. Pero ¿dónde quedamos ahora? ¿Dónde quedamos de verdad? Solamente quiero que el más alto responsable me explique. En la radio anunciaron que 1.800 migrantes llegaron a Italia. En aquel momento, ¿dónde estaban los militares y los guardacostas? En Bir Ali, a pesar de los peligros, los jóvenes van a continuar arriesgando la vida por un futuro mejor. Las autoridades culpan a las familias de mandar a sus hijos a un final trágico al hacer colectas para ayudarles a viajar por el mar y huir de la miseria. Esta casa en construcción es la de una de las víctimas de Bir Ali. Las obras apenas empezaban, como todas esas vidas cegadas antes de tiempo.